Recuerdo los momentos que vivimos, que la voz cada cancha lo sentimos, porque la gloria nunca la sentimos. Soy de Dorada, consejo aquel recuerdo de mi vida, cuando el niño decía que te amaba, y ahora yo lo pido de Dorada. Soy de Dorada, de Dorada, que sigo en la buena, que en las malas, porque sos mi locura, que sigo a donde bañar. Soy de Dorada, recuerdo los momentos que vivimos, que la voz cada cancha lo sentimos, porque la gloria nunca la sentimos. Soy de Dorada, consejo aquel recuerdo de mi vida, cuando el niño decía que te amaba, y ahora yo lo pido de Dorada. Soy de Dorada, de Dorada, que sigo en la buena, que en las malas, porque sos mi locura, que sigo a donde bañar. 自m kraja. Soy de Dorada, que sigo en la buena, que sigo en la buena, que sigo en la buena. Soy de Dorada, ¡Echo de Dorada, que sigo en la buena, que sigo en la buena, que sigo en la buena. Somo la buena, que sigo en la buena, que sigo a como que hay um세�Da Maker de 24 horas, porque laorno de madre barra pag IMFADOR. Soy de Dorada, deокar al menos 20 sitios. Soy de Krymerizadoras. Conủy Simply, tuayas places a las malas, lo pido de la vida.